Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor, santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Vamos hoy a celebrar la misa en honor de San Pío de Pietralchina, el Padre Pío, tan conocido por todos y con tanta devoción aquí en esta Catedral, cuya reliquia tenemos aquí ante nosotros. A Él le pedimos entonces, en este día, que nos lleve hacia el amor de Dios. Y así le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, todopoderoso y eterno, que concediste al presbítero San Pío de Pietralchina la gracia singular de participar en la cruz de Cristo y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión que lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección al ser asociados a los sufrimientos de Cristo que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los proverbios Toda palabra de Dios es acrisolada. Dios es un escudo para el que se refugia en él. No añadas nada a sus palabras. No sea que te reprenda y seas temido por mentiroso. Hay dos cosas que yo te pido. No me las niegues antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. Dame la ración necesaria. No sea que al sentirme satisfecho reniegue y diga quién es el Señor. O que siendo pobre me ponga a robar y atente contra el nombre de mi Dios. Es palabra de Dios. Apre mis ojos Señor para que vean la luz de Tu verdad. Apre mis ojos Señor para que vean la luz de Tu verdad. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata Abre mis ojos, Señor, para que vean la luz de tu verdad Tu palabra, Señor, permanece para siempre, está firme en el cielo Yo aparto mis pies del mal camino para cumplir tu palabra Abre mis ojos, Señor, para que vean la luz de tu verdad Tus preceptos me hacen comprender, por eso aboyezco el camino de la mentira Odio y aboyezco la mentira, en cambio amo tu ley Abre mis ojos, Señor, para que vean la luz de tu verdad Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús convocó a los doce y les dio el poder y la autoridad Para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos diciéndoles No lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir Si no los reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos Fueron entonces, de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hace dos años y medio, creo Recibíamos en esta catedral La reliquia e insignia del Padre Pío El corazón del Padre Pío Que venía directamente desde San Giovanni Rotondo Y aquí recibió la veneración de los fieles en un número prácticamente incontable Yo pocas veces, no solamente siendo rector, sino anteriormente también Había visto la catedral, casi nunca, quiero decir Con tanta confluencia de fieles Y cuando la mañana que las recibía aquí Que la traían tres frailes de la orden de los franciscanos capuchinos Desde Italia para nosotros Aquella reliquia del corazón decía Viene a Buenos Aires un viejo amigo El Padre Pío para Buenos Aires No era un desconocido Como tampoco lo era para toda la República Argentina Sino que era uno de aquellos personajes venerables de la Iglesia En primer lugar Que aún estando en vida tenía su resonancia aquí En segundo lugar, después con la beatificación y la canonización Ha sido llevado a uno de los santos Que más veneración y más súplica de intercesión tienen entre nosotros Durante la vida llamaba la atención aquellos fenómenos místicos Que Dios le había otorgado Que fueron lo que le dieron después La fama en la multiplicidad de la devoción Pero esos fenómenos permitidos por Dios Provocados y queridos por Dios Esas llagas que tenían las manos Esas llagas en el costado Esas llagas que tenían los pies Y reproduciendo las cinco llagas de Jesús Como había tenido también San Francisco de Asís Los fenómenos místicos de la bilocación De estar en un lado y también en el otro Los fenómenos de la visión del futuro El acertado discernimiento casi sobrenatural Específicamente desarrollado En el momento de la confesión o de la dirección espiritual La lucha contra el demonio A través de los muchos exorcismos que iba realizando Todo eso que podría parecer como extraordinario No era más para llamar la atención del ordinario Es decir, Dios permitía Dios provocaba esos fenómenos en el Padre Pío Para que tuviera la ocasión de dar el testimonio De una verdadera santidad Eso era la llamada Lo que le seguía era el llamado profundo A la imitación de Jesús La búsqueda de Dios y la concreción de Dios En la vida de cada día Quiero solamente tomar una frase De la multitud de frases Que hay y de escritos, de cartas Que hay del Padre Pío Donde él dice En los libros buscamos a Dios En la oración lo encontramos La oración es la llave Que abre el corazón de Dios Ven, un programa absolutamente De lo más simple y de lo más ordinario Es necesario que todos busquemos a Dios En primer lugar Y a eso nos invita hoy La devoción al Padre Pío A buscar a Dios A encontrarlo a través De, podríamos llamarlo Según el viejo lenguaje De la generación católica De la formación o el estudio Pero que esa formación y ese estudio No es más que la interpretación de la Iglesia A la palabra de Dios Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia En los autores que van enseñando esa palabra Con una forma más comprensible Para que la palabra sea asimilada En la inteligencia y en el corazón Pero nos quedaríamos en una mera escuela En un mero colegio En una mera situación humana Si esa palabra estudiada Comprendida No fuera la ocasión De llevarnos a la oración La oración es Dice el Padre Pío Aquella llave Que nos abre el corazón a Dios Por eso, en este día En que todos todavía seguimos Sumergidos En la retención de la cuarentena Y que por prudencia Es muy bueno seguirla Es muy bueno seguirla Porque la imprudencia es contraria A la fe y a la moral católica En este momento En que estamos todavía en este camino Pedirle al Padre Pío Que nos ayude A buscar a Dios Ya que tenemos más tiempo En esa lectura Reflexionada De la palabra de Dios Que los autores Nos van haciendo Y que brotan De esa única interpretación Que es el catecismo De la iglesia católica Es bueno que cada uno En este tiempo Todavía estudie un poco El catecismo Como si estuviéramos repitiendo Pero con la edad Que cada uno tiene Aquel catecismo De primera comunión Pero también No dejarlo A ese nivel intelectual Porque eso traería la soberbia Eso nos daría la cara Contra la pared Porque pensaríamos Que la salvación Proviene De nuestra capacidad intelectual Para que eso sea vida Es necesario encontrar La llave de la oración Es necesario encontrar Ese contacto Con Dios Que nos lleve A asimilar Esa palabra En lo visceral De nuestra propia vida Eso le pedimos Al Padre Pío Hoy A ese Padre Pío Que nos asombra En su vida Ese Padre Pío Que nos ayuda Con su intercesión A ese Padre Pío Que nos ilumina Con su doctrina Ese Padre Pío Que imitándolo Nos lleva a imitar A Jesucristo A Él Le pedimos hoy Que nos haga entrar En el corazón De Jesús Por la oración De Jesús Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la Tierra Y del trabajo De los hombres El cual será Para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Porque de tu generosidad Hemos recibido Este vino Fruto de la vid Y del trabajo De los hombres El cual será Para nosotros Bebida espiritual Bendito seas Por siempre Por siempre Señor Señor Amén. 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, el Padre Pío, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con Jesús, que está aquí con nosotros, y está también con cada uno de ustedes, con Él le decimos todos adiós. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre, con todos ustedes. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. antes de comulgar la iglesia nos pide un acto de fe en Jesús presente realmente en el santísimo sacramento este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme para todos aquellos que no puedan recibir ahora la comunión abriendo el corazón le dicen a Jesús Jesús te quiero recibir espiritualmente te pido que vengas a mi que permanezcas en mi que vivas en mi y que tu gracia me sostenga para que nunca me separe de ti amén el hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por una multitud amén 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 Amén. 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 Por la eficacia de este sacramento te pedimos, Padre, que ejemplo de San Pío de Pietralchina nos conduzca siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús, la buena obra que has comenzado en nosotros. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a rezarle al Padre Pío su imagen antigua que fue traída a esta catedral, esta pequeña y después una tamaño natural que encontramos en el altar de la Virgen, en la capilla de la Virgen de la Paz. Amén. La reliquia con la sangre del Padre Pío. Vamos a pedirle por todos. Vamos también a agradecer así a la multitud de grupos de oración del Padre Pío a lo largo y a lo ancho de toda la República. Vamos a pedirle la bendición para su Presidenta, Marcela González, para su asesor, el Padre Ceibane. Vamos a pedirle para todos para que sigan regando la República con esa gracia de Dios a través de la intercesión del Padre Pío por medio de los grupos de oración. Santo Padre Pío, enséñanos, te rogamos, la humildad de corazón para estar entre los pequeños del Evangelio a quienes el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Danos una mirada de fe capaz de reconocer inmediatamente en los pobres y en los que sufren el mismo rostro de Jesús. Sosténnos en la hora del combate y de la prueba y si caemos, haznos experimentar la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos la tierna devoción hacia María, Madre de Jesús y nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrenal hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar por toda la eternidad la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso por la intercesión de San Pío de Pietralchina, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Santo Padre Pío ruega por nosotros, Santo Padre Pío ruega por nosotros, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Una aclaración un poco graciosa. Cuando digo irnos, muchos van a decir, no pueden salir de su casa. Pero no es que le estoy diciendo, vayan a la vereda y vuelven a entrar. Irnos significa irnos del ámbito litúrgico, no del lugar físico de la iglesia. Un saludo. Alégrate de María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre.